Señor Presidente, Venezuela ha sido tradicionalmente un país receptor de refugiados inmigrantes. Sin embargo, como consecuencia directa de las criminales medidas coercitivas unilaterales y de las agresiones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos a nuestro pueblo, se ha producido coyunturalmente un proceso de migración de ciudadanos fundamentalmente por razones económicas. No obstante, en los actuales momentos nuestro país enfrenta y vive una oleada de retornos voluntarios masivos de miles de migrantes venezolanos, procedentes de países con altísimos niveles de contagio del COVID-19 como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, motivado a diversas razones. La más importante, el fracaso en la gestión del COVID-19 en esos países. En segundo lugar, la sistemática violación de los derechos humanos a los venezolanos migrantes, políticas anacrónicas y xenófobas contra los migrantes de nuestro país, inclusive desde altas esferas de gobiernos de esos países, discriminación, maltrato, falta de condiciones socioeconómicas, situación de semi-esclavitud, trata de personas, calamidades que han padecido en clara violación de su dignidad humana, nuestros migrantes. ¿Cuál ha sido la reacción del mundo? Nos preguntamos, ¿qué dice preocuparse por Venezuela ante estos reprochables hechos? El silencio cómplice. Como hemos dicho, la pandemia del COVID-19 ha catalizado las ya insostenibles condiciones de vida de miles de migrantes en los llamados países de acogida. Y nos preguntamos nuevamente, ¿cómo es posible, a pesar de las enormes cantidades de dólares que se le han otorgado a estos gobiernos mediante extravagantes conferencias de captación de donantes para los migrantes venezolanos, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Se lo robaron los gobiernos? Bueno, creemos que hay que revisar ciertamente con rigurosidad institucional y científica el rol que han venido jugando algunas agencias de Naciones Unidas o algunos personeros de algunas agencias en estos procesos como ACNUR y como la Organización Internacional de Migración.